¡Hola, hola! Mi nombre es Ana Banana y hoy tengo... ¡5 monitos! ¡Hola, monitos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡5 monitos saltando en el colchón! ¡Uno se cagó y la cabeza se golpeó! ¡La mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó! ¡No, más monos saltando en el colchón! ¡Ah! ¿Cuántos me quedan? ¡4! ¡1, 2, 3 y 4 monitos! ¡Cuatro monitos saltando en el colchón! ¡Uno se cagó y la cabeza se golpeó! ¡La mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó! ¡No, más monos saltando en el colchón! ¡Ah! ¿Cuántos me quedan? ¡3! ¡3 monitos! ¡1, 2 y 3! ¡3 monitos saltando en el colchón! ¡Uno se cagó y la cabeza se golpeó! ¡La mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó! ¡No, más monos! ¡3 monitos saltando en el colchón! ¡4 monitos saltando en el colchón! Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monos saltando en el colchón Me queda un solo monito ¿Qué haces monito? ¿Qué haces? Un monito saltando en el colchón El monito se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monos saltando en el colchón ¿Y dónde están los monitos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los cinco monitos? ¡Encontré a los cinco monitos! ¡Están todos bien! ¡Ya no saltan en el colchón! ¡Hola! ¡Están todos bien! ¡Hola! Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¡Cinco monitos! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¿Qué número es este? Uno ¿Y este? Dos ¿Y este? Tres ¿Y este? Tres Este, míralo Tres, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Y ahora los colores No, no va ahí Muy bien ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Yo! ¡Y el marco y el marco! ¡Excelente! ¡Púrpura! ¡Turquesa! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul oscuro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Cuál falta? ¿Qué números? ¿Qué números? ¿Uno? ¿Y el dos? ¿Dónde está? ¡Lo encontraste! ¡Un aplauso! ¡Qué lindo! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡A verlos! ¡Míralos! ¡Hola! ¡Hola, hola! Mi nombre es Ana Banana y hoy necesito de tu ayuda para encontrar mis 12 patitos que se me perdieron. No sé dónde están. No lo sé. ¿Me ayudas? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tengo una idea! Vamos a colocar a mis patitos en esta bandeja para que no se me vuelvan a perder. También te voy a dar una pista. Mis 12 patitos están disfrazados. ¡Wow! Pero podemos reconocerlos por el pico. ¿Y cómo hacen los patitos? ¡Con su pico! ¡Cua, cua! ¡Cua, cua! ¡Comencemos! ¡Ya sé! ¡El primer patito! ¡Está disfrazado de ovejita! ¡Mírenlo! ¡Está todo blanco! ¡Lo colocamos en el primer espacio! ¡Sí! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Peseguí mi segundo patito! ¡Está disfrazado de surfista! ¡Está surfeando! ¡Cua, cua! ¿Cuántos patitos tengo? Tengo uno y dos. Dos patitos. ¿Cuántos me faltan? ¡Diez! ¡Diez! ¡Me faltan diez! ¡Sí! ¡Porque en total tengo doce patitos! ¡Hemos conseguido dos! ¡Excelente! ¡Hemos conseguido otro patito en forma de... ¡Está disfrazado de monito! ¡Tiene unas orejitas de monito! ¡Tiene unas orejitas de monito! ¡Hola patito! ¡Te disfrazaste de monito! ¡Sí! ¡Tengo tres! ¡He conseguido tres! ¡Gracias a tu ayuda! ¡Uno, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Conseguí otro patito! ¡Está disfrazado de color fucsia y tiene una carita feliz dando un besito! ¡Cuatro! ¡Tengo cuatro! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vamos muy bien! ¡Tengo aquí otro patito! ¡Está disfrazado como de un color azul! ¡Miren! ¡Tienen como un traje azul! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Tengo cinco patitos! ¡Conseguimos cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Muy bien! ¡He conseguido otro! ¡Otro patito! ¡Está disfrazado como de tigre! ¿Y ese es tu disfraz como el tigre? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahora tengo seis patitos! ¡Seis patitos! ¡La mitad de doce! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Nos faltan conseguir seis patitos más! ¡Vamos a seguir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Conseguí otro! ¡Está disfrazado de mariposa! ¡Es azul! ¡Una mariposa azul! ¿Te disfrazaste de mariposa? ¡Hola patito! ¡Aquí lo que no tenemos! ¡Tengo siete! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete! ¡Siete! ¡Conseguí otro patito! ¡Está disfrazado de gallito! ¡De gallito! ¡Hola patito! ¡Hola! ¡Ahora tengo ocho! ¡Después del siete viene el número ocho! ¡Sí! ¡Qué inteligente eres! ¡Muy bien! ¡Conseguí otro patito! ¡Está disfrazado de vaquita! ¡Hola vaquita! ¡Patito! ¡Mentira! ¡Es un patito! ¡Solo tiene un disfraz de vaquita! ¡Míralo! ¡Porque tiene un pico! ¡Es un patito! ¡Cua cua! ¡Cua cua! ¿Ahora cuántos tengo? ¡Nueve! ¡Me faltan solamente tres! ¡Me faltan tres patitos! ¡Conseguí otro patito! ¡Tiene como forma de unicornio! ¡Está disfrazado de unicornio! ¡Hola patito! ¡Hola patito unicornio! ¡Hola! ¡Tengo diez! ¿Me ayudas a contarlo? ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, nueve, diez ¡Diez! ¡Diez! ¡Me faltan solo dos! Porque en total tenía doce ¿Recuerda? ¡Conseguí otro patito! ¡El número once! ¡Y está disfrazado de elefante! ¡Hola patito elefante! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Tengo once! ¿Me ayudas a contarlos? ¡Sí! Uno, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez ¡Once! ¡Sie! ¡Les falta solo uno! ¡No! ¡Un patito! ¡Y los encuentro a todos! ¡Guau! ¡Qué feliz estoy! ¡Estoy muy feliz! ¡Y lo conseguí! ¡Y conseguí el patito número doce! ¡Qué feliz! ¡Gracias! ¡Y el patito es... ¡Está disfrazado de león! ¡Guau! ¡Guau! ¡Míralo! ¡Guau! ¡Hola leoncito patito! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para ti! ¿Me ayudas a contar los doce patitos? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Oce! ¡Y doce patitos! ¡Gracias! ¡Estoy muy feliz! ¡Hola patitos! ¡Hola! ¡No se lo vuelvan a perder! ¡No! ¡Qué lindos! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Hola! ¡Hola! ¡Un dinosaurio! ¡No! ¿Dónde está? ¡Burboja! ¡Muy bien!